Usted está viendo Seibo al día Aquí con nosotros en este primer encuentro así formal que la edición mundial para el Seibo y Michis realiza con la prensa local tanto de Michis como del Seibo Esta tarde vamos a tener algunas informaciones importantes que queremos compartir con ustedes como medio de comunicación y para eso va a estar acompañándonos nuestra compañera Nayli Fría quien es la directora de comunicación de la Oficina Nacional y Oralí que trabaja también en el área de comunicaciones para la Oficina Nacional que sean bienvenidos a este encuentro esperamos que todas las preguntas y expectativas que ustedes tengan pues tanto Nayli como yo hasta donde pueda y Oralí podamos responder tenemos una mesita aquí con algunas cosas que lo que quieran servirse en lo que vamos hablando por estar en la libertad de hacerlo desde ahora o en cualquier momento que así lo desee es que yo voy a dejar con la señora Nayla la señora Nayli para que ella con dinero la parte que tenga ya bueno yo me voy a quedar aquí sentadita así para que sea como un diálogo un conversatorio no será como que yo estoy dando una conferencia nada por el estilo porque como les dice Senayla la idea de este encuentro es tener gusto un encuentro cordial en el que le vamos a ofrecer algunas informaciones y también le vamos a hacer unas invitaciones como miembros de la prensa de esta provincia que siempre ha participado en una iniciativa que nosotros tenemos a nivel nacional desde hace ya más de ocho años que es un concurso periodístico nosotros quisimos hacer esta invitación a empresas porque siempre desde el CEIBO recibimos alguna participación a través de Radio CEIBO o de algunas páginas digitales pero no de todos los medios que sabemos que existen en la zona entonces es una zona donde abunden las iniciativas en torno a la niñez que es lo que nosotros trabajamos me gustaría primero que nos presentáramos decir nuestro nombre de qué medio venimos en mi caso, como dice Senayla soy Naya Industrias gerente de comunicaciones de la Universidad Mundial de la República Dominicana trabajo en la oficina nacional regularmente que está en Santiago Domingo del Gasco pero estoy a la orden y a través de Senayla también nos pueden contactar y bueno también más adelante les puedo dar mi número aunque en el boletín ahí también aparecen todos los números y la coordenada tenemos en esta zona tanto entre el PINCHES y el CEIBO más de 6.500 niños que están en nuestro programa de patrocinio pero que no solo trabajamos con ellos sino que trabajamos en las escuelas trabajamos en las diferentes áreas de salud también hay proyectos de salud de nutrición de paracitación de paracitación pero son proyectos especiales porque como sabemos el año pasado por ejemplo nosotros estuvimos haciendo lo que fue como un mapeo de la situación de la protección de las niñez en el municipio y salieron muchos datos interesantes en ese mapeo en el sentido de cuáles son los avances los progresos los alcances de la situación de la niñez en el municipio de UCD en la carpeta en la que le hemos entregado donde están los resultados de ese estudio que ustedes más tranquilamente después podrán ver una invitación especial que queremos hacer y les he visto la muchacha pegando esa ficha aquí y para ahí es una de las razones principales por las que estamos aquí hoy es invitarles a participar en este concurso que como ustedes ven ya va por su nueva edición no sé cuántos de ustedes han participado antes si lo han hecho nos gustaría que volvieran a participar representando el este que siempre es representado prácticamente solo por el seibo porque sabemos que aquí se hace mucha comunicación comunicación interesante y realmente es una de las provincias que siempre ha estado en el concurso y que quisiéramos empujarnos a seguir participando este concurso como ven se hace con UNICEF se hace con plan internacional aunque en principio con una iniciativa de visión mundial que empezó hace ya más de 8 años como les dije con esta iniciativa y este año se va a entregar el 20 de noviembre que es el Día Internacional de los Derechos del Niño por eso ese día se elige para entregar este premio que es justamente un periodismo sobre temas de niñez y adolescencia cuáles temas todos los temas que tengan que ver con impulsar los derechos de la niñez y la adolescencia o con denunciar situaciones que afecten a los niños niñas y adolescentes ahí podemos incluir reportajes sobre el trabajo infantil e entrevistas sobre el tema de la explotación sexual comercial la situación de nombre y nacionalidad las situaciones de niños y niñas sin actas de nacimiento que sabemos que existen las situaciones de salud que afectan a los niños y niñas de nuestras comunidades situaciones de difícil acceso a la escuela o de falta de educación descuido de los niños y niñas por parte de los padres las instituciones las comunidades en fin hay una gran amalgama de temas que se pueden tratar desde los medios de comunicación en todas las plataformas en que ustedes trabajan yo he visto que aquí hay gente de radio gente de televisión de páginas digitales en todas esas categorías hay un premio hay un premio de fotografía también una imagen de un niño o una niña que cuente una historia que tenga un mensaje o que sea una denuncia por ejemplo la fotografía que ganó el año pasado era de un niño con un hacha entonces la foto era bien dramática porque mostraba a ese niño tan pequeñito con esa hacha como un hombre que iba para el campo y la foto constituía una denuncia de ese trabajo infantil que se da en muchas comunidades en las que nosotros estamos presentes y en muchas comunidades del país incluso aquella en la que mandamos entonces ese premio tiene una categoría de fotografía una categoría para periodismo digital otra para periodismo impreso otra para radio y otra para televisión en cada categoría hay un premio de 80 mil pesos para el ganador y una placa de reconocimiento que se entregan en un acto público donde regularmente quienes se entregan son los representantes nacionales o directores de visión mundial UNICEF y plan como les dije este año va a ser el 20 de noviembre pero tenemos una fecha límite para la la entrega de las déjame verla acá para que no se ve si es el 18 de octubre no me vaya yo a darles una fecha que no es para el 18 de octubre de este año deben haber entregado los trabajos ¿qué pasa? ustedes dirán bueno quizás nos queda un mes y algo en ese tiempo podemos hacer muchas cosas pero además tenemos la oportunidad de participar todos los trabajos que se hayan hecho desde octubre del año pasado hasta el 18 de octubre de este año o sea que si ya en nuestro medio nosotros hemos hecho un reportaje sobre una situación que afecta a la niñez lo que tenemos es que recuperar esa grabación o esa copia de esa nota o recuperar esa fotografía en el caso de los que vayan a participar como fotografía y enviarla al montu es muy fácil participar porque ahora lo que hemos hecho es crear un formulario digital de participación porque veíamos que una dificultad que tenían los reporteros de las provincias era que tenían que ir a nuestra oficina a llevar los trabajos entonces ahora tenemos un formulario en internet que está en una página que se llama periodismo y niñez pero es el que me y niñez porque ustedes saben que en las direcciones podemos poner la L periodismo y niñez punto com ahí pueden descargar las bases del concurso para ver cuáles son los requisitos con S con Z con Z periodismo y niñez punto com y ahí se van a encontrar con este formulario donde se les pide su nombre el medio para el que trabajan el el tipo de de trabajo con el que están participando y cómo enganchar el trabajo en el caso de que no puedan enganchar el trabajo en la página porque también nos han reportado ninguna dificultad con esa gente que ha empezado a participar pueden traerlo acá al PDA o al PDA de Miches y las líderes del PDA dan todos en Aila como en el caso de Miches nos lo envían a la oficina nacional el asunto es que la distancia no sea una limitante para que desde las provincias desde los municipios también haya una representación en el concurso el año pasado por ejemplo Radio Seco ganó la categoría de radio por tercer año y prácticamente tres años ganando sí prácticamente les iba a decir eso tienen tres años ganando porque hay también aparte de que ellos hacen un trabajo de mucha calidad hay muy baja participación en radio porque al menos en Santo Domingo la radio que se está haciendo es de mucho hablar y de poca recogida información o sea ustedes ven el gobierno de la mañana el vacilón de la mañana o sea son una serie de programas donde se necesita un grupo de personas a hablar a comentar pero recogen muy poca información de lo que está pasando en la realidad y como lo que se quiere impulsar son esos derechos de los niños y esos reportajes en torno a la situación y la protección de la niñez esos programas regularmente no califican porque lo que hacen es pura opinión como Radio Seco sí hace reportajes y ha hecho programas especiales sobre los derechos de los niños entonces sí han tenido más oportunidad y esa es la razón por la que como dice Zenaida se han ganado el premio en unos tres años seguidos porque muchos medios incluso con mucho rating en todo el país no se atreven a participar porque no tienen un contenido que promueva estos temas que son los temas que se quiere tener en este conjunto no sé si ustedes tienen alguna pregunta las comunidades que se conocen nos dirigimos un poquito para los compañeros de Miche nuevamente de Sanillo a ellos que bueno llegué un poquito tarde en un para pedir en el asunto pero hablaron de que un concurso tenemos la novena edición del concurso nacional de periodismo sobre temas de niñez y adolescencia la auspicia visión mundial junto con Blanco Sucre Cívica Dominicana y UNICEF porque ya esa parte mencionó de un premio si hay un premio en metálico aparte de un reconocimiento público a cada categoría donde se le entrega una placa al periodista o un trofeo con espera a su nombre la categoría en que ha ganado y un seto por 80 mil pesos espérate como más si tenemos un brochure sobre las bases aquí tenemos uno que realmente son unas pautas por un pequeño error en el empaque que hubo pero el brochure de las bases lo tenemos en digital y le estamos pidiendo en la lista una dirección de correo de Facebook para poder enviárselo de todos modos nosotros también en la semana le podemos hacer llegar unos a Senaida para que quien hizo el diseño de las bases y las pautas lo hizo muy parecido y tuvimos el error de que traímos las pautas que son muy útiles también porque son unas pautas generales de cómo tratar la imagen de los niños y las niñas y los medios de comunicación porque son muy importantes porque el jurado del concurso que son destacados ya periodistas de mucho tiempo toman muy en cuenta el tratamiento que se le da a la imagen de los niños en los reportajes que presentamos porque a veces tenemos un buen reportaje de trabajo infantil pero presentamos quizás a una niña semidenuda o a un niño o lo presentamos de manera muy violenta y sin permiso de los padres sin ninguna evidencia a veces un niño que vimos en la calle y le metemos un micrófono y le decimos mira entonces esas cosas el jurado las toma en cuenta de cómo el periodista aborda el tema respetando la imagen y la dignidad de los niños y las niñas entonces estas bases también son importantes en ese sentido yo creo que podrían ser útiles incluso para el trabajo regular el tiempo en que puede durar el reportaje ¿cuánto es el tiempo máximo? no hay un límite de tiempo para televisión ni radio de hecho en algunos casos Radio Table por ejemplo han mandado como un reportaje seriado una obra de un programa 10, 15 minutos o sea como si fuera una radionovela o así el formato no tiene una limitancia de tiempo de hecho exacto ya depende de la producción ahora si un reportaje de televisión de noticias puede ser una serie pero también puede ser una serie de reportajes en el caso de las series lo que sí se pide es que no supere las cinco entregas porque también se vuelve demasiado largo y el trabajo nos cuenta también el tema de la capacidad de síntesis del periodista de poder dar un mensaje claro en un tiempo prudente y que no sea como una película o sea comercial que la generalidad de las radios se enfocan solo a programas de pibes y comentarios no que en muchos casos no es la generalidad casi la generalidad porque menciona que solo reducen una nota al año de lo que han costado entonces viendo eso que es una deficiencia y siendo ustedes una institución o un grupo de instituciones que trabajan con niños ¿por qué no se motivan a ser productores de programas? vamos a decir en el caso del sello si Senaida le solicita a la F-104 un espacio para hacer un programa enfocado hacia la milita yo creo que la gente puede permitir y eso va propagando y va sirviendo como medio de difusión de algo que está precario y que es tan importante porque es correcto lo que pasa es que lo que deja los centavos en los medios de comunicación son esos programas que venden tú buscas anuncios para un programa de los niños y cero por a cero y se lo trae sí muy buena su sugerencia de hecho lo hemos considerado en algún momento quizás nos han detenido limitaciones del presupuesto porque como ustedes saben nosotros trabajamos con recursos de donantes que están muy enfocados a programas directos en las comunidades con los niños y las niñas y no hemos quizás conseguido esa vuelta de hacer un patrocinio a un canal o a un espacio radial donde podamos también proyectar todas esas situaciones que se dan con la niñez o que sean los propios niños los que puedan comunicar pero yo creo que sí que podemos seguir en esa búsqueda ver si conseguimos algún proyecto especial dentro de la organización que pueda hacer ese patrocinio porque es algo que queremos impulsar en el próximo año hacer un capítulo de seguimiento yo creo que esto tiene una importancia especial porque yo no sé cuántos de los colegas que hay aquí hacen programas para niños no sé ahora yo sí hago programas para niños y más yo estoy enseñando a niños y niñas y adolescentes a presentarse por televisión a hablar por radio y televisión y aquí hay una alumna mía hay otro que de miche que me hicieron un amigo también Cesarín Egera ya en miche nosotros agarramos yo tengo ahora mismo un promedio de doce niñas y niños que le están enseñando cómo expresarse bien en la radio y bien en la televisión y eso da la boca a su lado porque incluso ya la hora de la mañana lo agarro un y dos y lo pongo conmigo a leer noticias y ellos se han ilusionado yo creo que sería una buena iniciativa por parte para colaborar con el que digo de mi colega Daniel Rojas deben de en su próximo presupuesto incluyan eso porque hay padres que van a comprar un zapato y cuando le piden un poquito antes tú no vas a sopar un chato tú sos un niño porque no tiene ese valor mire si es para su hijo cuente lo que cuente cómpralo siempre y cuando usted pueda lo voy a entender ¿verdad? si yo creo que en ese anillito se puede estar sin quitarle mérito a lo que han dicho los colegas comunicadores y locutores creo que es una muy buena iniciativa particularmente tanto Jaisi entre medio de metro como yo somos supervisores o encargados de las emisoras que hay de dos de las emisoras que tiene la vicepresidencia en los centros tecnológicos comunitarios somos una red de 84 emisoras a nivel de todo el país donde quiere que haya un centro tecnológico tenemos una emisora en ese sentido Yanira Pino siempre ha estado que es la encargada a disposición tanto de visión mundial y siempre nos ha dicho yo en diferentes ocasiones me he acercado a algunos miembros de visión mundial incluso creo que a algunos de los que trabajan acá de manera de aperturar las emisoras comunitarias a los niños nosotros casi siempre tenemos programas de niños y en ese sentido valoramos que en su justa dimensión tanto las emisoras de acá del Seibo como en Pedro Sánchez hay una en el Cedro hay una igual que en la mayoría de las provincias hay emisoras de radio se pudiera hacer que visión mundial no sé si pudiera surgir la idea de hacer un programa o un programa que sea retransmitido a nivel nacional o al mismo tiempo que en cada comunidad se pudiera manejar un equipo así con comunicadores como Blacky Alfredo Jaisi un grupo de comunicadores que estamos dispuestos podíamos preparar al equipo de niños de jóvenes incluso enlaces de los voluntarios mismos de visión mundial preparar un equipo que quizás no es parte del concurso pero sí preparar un equipo para que el tema de la niñez y la adolescencia esté latente en nuestra emisora con todo y eso no es que no lo tenemos presente yo tengo programas de niñez Jaisi seguro también tiene o sea tenemos siempre muchas cuñas allá hay en los centros tecnológicos hay un espacio que se llama espacio de esperanza y en espacio de esperanza los niños hacen programas en la radio o sea que a pesar de que ojalá y también haya un presupuesto para las demás emisoras y también para la nuestra ojalá se priorice eso a la disposición están esas 84 emisoras que yo sé que si le planteamos un un proyecto bien estructurado a la vicepresidenta de la república ustedes saben que es loca con los niños podría hacerse un plan nacional y sería una excelente aliada de visión mundial en este sentido siga disfrutando de Seibo al día ojalá y ¡Gracias!